Música Paula. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, adelante. Con permiso. Toma asiento, hace de cuenta que estás en tu casa. Muchas gracias. Si yo te dijera que te quiero llamar por tu nombre de varón, porque para mí la naturaleza te hizo varón, ¿vos qué me decís para convencerme? O sea, ¿qué te diría para convencerte? O sea, que personalmente no me interesa cómo me hizo la naturaleza. O sea, yo creo que lo importante no es cómo surgimos, sino es cómo vos te proyectás en la vida. O sea, yo creo que cualquier persona puede nacer hombre o mujer, pero si la felicidad, o sea, se la da ser algo diferente a la forma en cómo nació, o sea, creo que hay que seguir esos pasos. ¿Tu cédula qué dice? ¿Mi cédula qué dice? Sí. Mi cédula dice Luzardo de apellido. Ajá. E-M, los dos primeros nombres. Y cuéntame, ¿dónde naces acá en Montevideo? No, soy del departamento de Florida. Ajá. Único hijo, son muchos hermanos. Tengo, somos cuatro hermanos varones. Ajá. Yo soy el mayor y también, por lo tanto, era el que llevaba la presión de dar el ejemplo a mis hermanos. Estuve hasta los 18 en Florida. A los 18 años me vine a Montevideo a estudiar a la facultad. Y bueno, y ahí fue como una puerta que salió, o sea, para que yo explotara mi sexualidad, o sea, la sexualidad que tuve reprimida hasta esa edad, o sea, la empecé como a analizar y a explotar acá en Montevideo. O sea, que una vez que vine no me fui más. Durante mi época escolar, o sea, me acuerdo que era un niño común y corriente que jugaba, de repente tenía, era propensa, ¿me entendés? Bueno, cuando era niño era propenso a jugar con juguetes femeninos, ¿me entendés? Pero, ¿cómo era? O sea, ibas a clase y vos estabas con los varones y ya te sentías como una especie de atracción por ver que hacían las compañeras de clase, ¿no? Cuando iba al liceo, ¿me entendés? O sea, estaba tan compenetrada, ¿me entendés? En estudiar, o sea, mi propósito, ¿me entendés? Era que mi vieja se sintiera orgullosa de que, uy, bueno, el hijo mayor, ¿me entendés? Facultad, o sea, y no, o sea, por ejemplo, nunca se me pasó en la cabeza acostarme con otro tipo. Te digo más, o sea, si me hubieses dado la oportunidad, creo que no lo hubiese hecho tampoco. ¿Elegiste a ser mujer a los 18 años, entonces? O sea, yo no elegí ser mujer, yo soy travesti, que es algo totalmente diferente a una mujer. A ver, contame, ¿qué es? O sea, me considero una persona como sos tú, como es cualquier chica, cualquier hombre, ¿me entendés? O sea, mi única diferencia con respecto a ti es mi opción sexual. Para mí la palabra mujer, ¿me entendés? Entonces, implica mucho más cosas que incluso una vagina. Todos saben que tú, tu elección sexual de ser travesti, tu madre, tu padre, tu padrastro, tus hermanos. O sea, es que con respecto a lo que me decís, o sea, no es una elección esto. O sea, yo vivo así, o sea, tú me ves travesti, o sea, porque lo siento así. Pero yo no elegí ser travesti. A mí si me hubiesen dado la oportunidad de elegir en la vida, hubiese elegido ser mujer, mujer, o hombre, hombre. Nunca travesti. Y no me considero mujer, y nunca me consideraría mujer, por más de que algún día de repente optara por operarme. Tampoco me considero hombre. O sea, yo me considero un travesti, una persona que está, o sea, en el límite de lo masculino y en el límite de lo femenino, ¿me entendés? O sea, estoy en el límite de lo masculino porque físicamente, o sea, mantengo, o sea, genitales masculinos, ¿me entendés? O sea, y en el límite de la mujer, o sea, porque si, o sea, porque todo este cambio que yo he dado, o sea, lo he dado por seguir la forma en como yo siento. O sea, yo, por ejemplo, el único tipo de amor que conozco es el amor hacia un hombre. Si amar a un hombre es sentirse mujer, bueno, eso está en la definición que de cada persona. Capaz que yo me equivoco, pero ser travesti en realidad es una decisión exclusivamente sexual o implica algo más. O sea, yo cuando era homosexual, era homosexual y me sentía espectacular, ¿me entendés? O sea, a veces, ¿me entendés? Me decían, ¿por qué no te colocás los pechos, me entendés? Y yo, por ejemplo, o sea, me parecía horrendo, ¿me entendés? ¿Ah, sí? Mirarme en un espejo y verme un día, ¿me entendés? Por ejemplo, con Lola y Benes. O sea, hasta ese momento pensé que nunca en mi vida me iba a ser travesti, o sea, que, pero que ni siquiera me iba a hacer la cola, ¿me entendés? Porque yo me sentía bien y segura. Pero como todo camino de superación, ¿me entendés? Viste que vos cada vez querés dar un paso más y un paso más y un paso más y lo vas dando sin pensar, ¿me entendés? O sea, a mí el proceso de hacerme travesti me llevó ocho años. Yo, por ejemplo, bueno, ya te digo, empecé a vestirme de mujer para hacer show. En esa época, me acuerdo, ¿me entendés? Me ponía los pechos relleno, las caderas me ponía hombreras de polifón. ¿Me entendés? Claro, ante la vista, o sea, me quedaba un cuerpo tipo guitarrita, ¿me entendés? Hasta que llegó un momento, ¿me entendés? Que, por ejemplo, que no me conformaba ya tener que colocarme hombreras de polifón en las caderas. Y dije, ¿y si me hago las caderas? Y me hice las caderas, ¿me entendés? O sea, mi interés, ¿me entendés? En verme bien, en que mi cuerpo esté prolijo, que tener un lindo cuerpo, o sea, no pasa por lo sexual. O sea, mi interés pasa por mí misma, porque a mí me encanta ser totalmente femenina, ¿me entendés? Y a mí me encanta mirarme en un espejo, o sea, sentirme y verme femenina. Luchás desde el momento en que te levantás, te arreglás y luchás contra todas las cosas masculinas para verte totalmente femenina. Y salís a la calle, ¿me entendés? Y de repente te llevó una hora y media a arreglarte, peinarte, maquillarte, salís a la calle, ¿me entendés? Y ves la risa, el codeo, ¿me entendés? Y de repente, o sea, esa persona que se ríe y se codea, o sea, si estamos catalogando una imagen, o sea, de repente es mucho más ridícula que vos. O va mucho más desprolija que vos. Y es mujer, mujer. ¿Me entendés? Luchás con que muchas, o sea, yo gracias a Dios cuento con mi familia, pero muchas, ¿me entendés? O sea, desde el momento que decidieron ser travesti, su madre y su padre le dijeron, para mí moriste, o prefiero tener un hijo ladrón y no un hijo puto. Prefiero verte en un cajón, o sea, que creo que a cualquier persona que tu propia madre te diga eso debe ser dolorosa. Entonces, o sea, llega un momento, ¿me entendés? Que lo que juega es la autoestima. Hay muchas chicas que no tienen autoestima. Hay muchas chicas, ¿me entendés? Que terminan creyéndose lo que la gente piensa de ellas. O sea, terminan creyendo, ¿me entendés? Que son el degenerado, el depravado, el desviado. ¿Me entendés? Eso, Luchás, con que lo único que te queda, porque tenés que vivir, tenés que sobrevivir, comer, pagar donde vivís, pagar tus gastos, vestirte, y la única posibilidad que te queda es la prostitución. Te pregunto a ti, ¿en qué lugar trabaja un travesti? O sea, no conozco ningún ente público o privado, ¿me entendés? Donde haya una travesti trabajando. Te digo más, o sea, tengo una amiga travesti que es abogada, ¿me entendés? Que se recibió de abogada, ¿me entendés? Después que se recibió se hizo travesti, ¿me entendés? Y tiene una carrera hermosa que no le sirve para nada. No puede ser, ¿me entendés? Entonces, si vos sos travesti, o sea, para evitar la prostitución tenés que ser peluquera, modista, o sea, tenés que dedicarte a una profesión en donde vos mismas, donde vos misma, ¿me entendés? La puedas manejar, que no tengas la necesidad de salir a pedir un trabajo. O sea, es lamentable, pero es así, ¿me entendés? Y toda la gente, ¿me entendés? O sea, vuelca esa culpa en la travesti, ¿me entendés? Pero esa culpa no es de la travesti, esa culpa es de la sociedad. La constitución, ¿me entendés? Marca pile de artículos, la constitución dice, todas las personas son iguales, pa, 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 pa. O sea, yo te, o sea, te pregunto vos, ¿de qué igualdad me habla la constitución? En el sentido de que yo, travesti, salgo a la calle a las 12 de la noche, pasa orden público, me lleva, me lleva arrestada, me ficha por prostitución, y de repente fui hasta el súper a comprar un kilo de azúcar. ¿De qué derecho me estás hablando? ¿De qué igualdad? Regresarás. Regresarás. Regresarás.